Estábamos haciendo, Mercedes y yo, antes de esa rueda de prensa, un poco recuento de lo que ha pasado en el último año y recordábamos que la Milla Solidaria, la séptima edición, la del año pasado, precisamente fue el último gran encuentro popular que pudimos disfrutar antes de que estallase la pandemia y cuatro semanas después tuviésemos que activar, se activase el estado de alarma y tuviésemos que activar todo el dispositivo de emergencia social. Como todas las Milla, fue un día especial, es verdad que se vivió en un ambiente de convivencia, de alegría, se vuelcan siempre todos los cartageneros para respaldar los proyectos sociales, los proyectos que realiza la Huertecica, sobre todo, de Cartagena, porque al final la Huertecica es igual a Cartagena, es marca de Cartagena durante muchos años gracias a la gran labor que realiza y, aunque parece poco tiempo, es verdad que ha sido muy intenso, hemos vivido mucho este último año. Bueno, queríamos recordar, tanto Mercedes como yo, por parte de todo el equipo, durante este tiempo, además, cómo ha cobrado, si cabe más importancia, el trabajo que ha realizado la Huertecica y todos sus profesionales. En ese dispositivo de emergencia social que se llevaba a cabo, que se desarrollaba desde el propio pabellón central de deportes, tuvimos que activar todos los mecanismos necesarios para dar una respuesta necesaria y urgente a todos los cartageneros y durante ese tiempo también la Huertecica tuvo que estar a la altura de las circunstancias, crecer en esfuerzo para poder atender también a las personas sin techo. Por tanto, lo que queremos hoy es dar esos motivos y enumerarlos para que, entrenando nuestra conciencia, entrena tu conciencia, que es el nuevo lema de la milla, sigamos colaborando y participando en la gran labor que realiza la Huertecica. Decía Noelia que la Huertecica se está convirtiendo, es marca cartagena y yo creo que es por el buen trabajo que se está haciendo, porque en la Huertecica trabajamos en toda la comunidad autónoma, pero es verdad que el entendimiento, el diálogo y el poder hablar, discutir y llegar a acuerdos está siendo muy importante con el Ayuntamiento de Cartagena y está posibilitando un trabajo que yo calificaría de muy bonito. Dicho esto, deciros que este año en la Huertecica siempre hemos tenido claro que para sacar a la gente de su sadicción, para sacarlo de sus problemas de exclusión social, hace falta trabajar con las personas, por eso uno de los lemas es invirtiendo en personas, pero hace falta también adaptar la sociedad, adaptar a las personas normales que tienen su vida normal, con las dificultades normales, ir haciendo que su conciencia también vaya cambiando para poder acoger a estas personas que están fuera, en exclusión social, que haya un ten con ten en este sentido. En el seno de dejar pasar y adaptándonos a la realidad, como decía también Diego, nuestra idea este año era hacer una milla virtual, una milla que se moviera en las redes sociales y una milla visible en ese nuevo espacio. De tal manera que el planning o la idea de celebrar la milla durante la semana, como bien veis en el cartel, del 5 al 11 de abril, nuestra idea es repartir diferentes publicaciones en cada uno de esos días. Es cierto que queríamos poner el foco en el agradecimiento. Ya han sido siete millas, siete años, en el que muchas personas, muchas entidades, muchos colectivos y siempre el primero del ayuntamiento, junto a nosotros, han apoyado y han apostado por su realización. Entonces, lo primero que vimos en el equipo Libor, preparábamos la milla, era que quizá este año era un buen año para mirar atrás y para agradecer, sobre todo, a entidades y a personas, pues todo lo he hecho hasta ahora. La manera de participar este año en la milla es a través de nuestra página web, www.lavuertecica.com, en el que podréis rellenar una inscripción, como en ediciones anteriores, solo que en esta ocasión será de una manera más simbólica, en el que podréis dejar vuestro comentario sobre nuestra milla y de esa manera participáis a través de nuestra web. Y a través de nuestras redes sociales, de Instagram y de Facebook, lo que queremos es que os hagáis una foto, nos etiquetéis, mencionéis a las personas con las que hubierais venido a nuestra milla, pongáis como hashtag lahuertecica8millas y de esa manera participáis en nuestra milla y participaréis el día 11 de abril en el sorteo de varias camisetas y una bicicleta, bueno, como motivación y para que podamos compartir ese momento a través de nuestras redes y ese encuentro que en esta ocasión va a ser virtual. ¡Gracias!